Hola, soy Facu, y en este video te voy a hablar sobre la vida académica. Por ahí pensás que estudiar en la universidad lleva mucho tiempo y no podés hacer nada más. ¿Qué? ¿Y no es así? La realidad es que a diferencia del secundario, vos elegís cuántas materias cruzar. Dependiendo del tiempo que tengas. Pero, ¿tengo que hacer todas las materias igual, no? Tenés que cruzar todas, claro. Pero a tu propio ritmo, y en los horarios que más te sirvan. ¿Te parece complicado? En la universidad también te enseñamos cómo hacerlo. ¡Fua! ¿Y si se me complica seguir estudiando o necesito alguna mano con alguna materia? La universidad te ofrece distintas posibilidades para que vos sigas adelante. Hay tutorías, becas de estudio, talleres, clases de apoyo, hasta un portal de empleo. Además, los chicos del centro de estudiantes también están para ayudarte. ¡Banda! Eso es todo, ¿no? No, pará. Hay más. Porque vas a poder hacer pasantías y tener capacitaciones en un montón de lugares. Además, la universidad tiene convenios de intercambio con un montón de universidades del mundo. Así que si te pones las pilas, hasta vas a poder viajar. Listo. Ya me albolso. Pará, manija. Primero tenés que escribirte. De una. Entra a la página y me anoto. Sabelo. Porque en la universidad, además de estudiar, vas a poder hacer muchas cosas. Muchas otras cosas. La universidad, además de estudiar, vas a poder hacer muchas cosas. La universidad, además de estudiar, vas a poder hacer muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.